¡Hola a todas! Bienvenidas al canal. En este vídeo vamos a tejer a nuestro Nathanael. Su chamarra se le puede quitar. Igual su gorra, pero yo se la dejé cosida. Yo lo voy a tejer en otros colores porque así me lo pidieron, pero igual ustedes pueden utilizar los colores que quieran. Para este, que es el modelo original, utilicé hilazada Sinfonía en color blanco, negro, carne y rojo. Para el cabello igual color negro, ojitos de seguridad de 14 milímetros. Un pedacito de alambre para que sus brazos tengan movimiento. Y solo utilicé mi gancho de 3 milímetros. Un poco de relleno. Aguja para esconder los hilos, tijeras y un pedacito de cartón o de plástico para ponerle en el zapato. Para que quede así planito. Lo vamos a tejer en una sola pieza de los pies a la cabeza. En total mide 27 centímetros. Vamos a utilizar también un pedacito de hilo para bordar en color negro para la ceja y su lunar. Vamos a empezar con los brazos. En color carne, un anillo mágico de 6 medios puntos. Lo ajustamos. En la vuelta 2 vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento. Esto lo vamos a hacer 2 veces. Y en total vamos a tener 8 medios puntos. Y vamos a continuar de la vuelta 3 a la vuelta 14 con punto sobre punto por nuestros 8 medios puntos. En el último punto de la vuelta número 14 vamos a hacer un cambio de color. Para este que me pidieron lo voy a hacer con camisa negra. El modelo original lleva camisa blanca. Pero son los mismos pasos. Vamos a continuar de la vuelta 15 a la 17 de punto sobre punto por nuestros 8 medios puntos. Que llegue a mi vuelta número 17. Cortamos la hebra. Y hacemos otra pieza igual. Ahora vamos a continuar con las piernas. Yo voy a utilizar este color camello. Pero ustedes pueden utilizar igual el blanco. Vamos a empezar con 6 cadenas. Y a partir de la segunda, medio punto en cada cadena. Llevamos 1, 2, 3 y 4. En la que fue nuestra primera cadena vamos a hacer 3 medios puntos juntos. Ahora por el otro lado. Vamos a hacer 3 medios puntos. Y en el último vamos a hacer un aumento. 3 medios puntos. Para la vuelta número 2. Vamos a empezar con un aumento. 3 medios puntos. 3 aumentos. Y terminamos con 2 aumentos. Al final de la vuelta vamos a tener 18 medios puntos. Para la vuelta número 3. Vamos a empezar con 1 medio punto y aumento. 3 medios puntos. Ahora 1 medio punto y aumento por 3 veces. 3 medios puntos. Y terminamos con 1 medio punto y aumento por 2 veces. Al final de esta vuelta vamos a tener 24 medios puntos. En el último punto de la vuelta número 3. Vamos a hacer un cambio de color. Si ustedes lo están haciendo en el color blanco. Como en este. No van a hacer el cambio de color. Hasta aquí donde ya va el pantalón. Para la vuelta número 4. Vamos a hacer medio punto en cada punto. Pero solo tomando la hebra de atrás. Así por nuestros 24 medios puntos. Para la vuelta número 5. Vamos a hacer punto sobre punto. Pero ya tomados normal. Así por nuestros 24 medios puntos. Ahora antes de continuar a la siguiente vuelta. Vamos a cortar un pedacito de cartón o de plástico. Y lo vamos a pegar aquí. Yo lo pego con silicón caliente. Para la vuelta número 6. Vamos a hacer 4 medios puntos. 8 disminuciones. Y terminamos la vuelta con 4 medios puntos. En total vamos a tener 16 medios puntos. Para la vuelta número 7. Vamos a hacer 4 medios puntos. 3 disminuciones. 4 medios puntos. Y una disminución. Al final de esta vuelta vamos a tener 12 medios puntos. Para la vuelta número 8. Vamos a hacer punto sobre punto. Por nuestros 12 medios puntos. Si ustedes están haciendo como en este modelo. Vamos a hacer en este último punto. Un cambio de color. Cambiaríamos el color al color negro. Que es el del pantalón. Y vamos a hacer la vuelta número 9. De punto sobre punto. Pero solo tomando la hebra de atrás. Ahora vamos a continuar de la vuelta número 10. A la vuelta número 22. Para terminar de formar el pantalón. Así vamos a ir punto sobre punto. Por nuestros 12 medios puntos. Esta vuelta nos debe de quedar así con las hebras. Porque ahí vamos a formar este detalle del zapato. Ya llegué a mi vuelta número 22. Y vamos a cortar la hebra. Y vamos a formar esta parte de aquí. El detalle de su zapato. Vamos a empezar por la parte de enfrente. Dejamos un punto. El que esté al centro. O más al centro. Y ahí vamos a enganchar. Vamos a hacer una cadena. Y en ese mismo punto. Y en ese mismo punto. Un medio punto. Así. Y vamos a continuar con medio punto por todo alrededor. Hasta llegar aquí. Vamos a dejar este punto libre. Vamos a cortar la hebra. Y dejamos. Así la dejamos larga. Para poder esconder con una aguja. Así nos va a quedar esta parte del zapatito. Para la agujeta. Yo solo la crucé así. Entre las dos primeras vueltas del zapato. Y le hice el moñito. Este no va a llevar agujeta. Ya que tengamos las dos piernas listas. Vamos a continuar en esta. Vamos a hacer cinco puntos deslizados. Dos cadenas. Y vamos a unir a la otra pierna. Contamos uno, dos. Y en el tercer punto. Vamos a unir con medio punto. Checamos que estén derechas. Y vamos a continuar. Medio punto en cada pierna. Medio punto en cada cadena de unión. En total vamos a tener 28 medios puntos. Y ahora nuestro marcador va a quedar hasta aquí. Donde hicimos la segunda cadena de unión. Ahí va a quedar. Ahora vamos a continuar. Ahora vamos a continuar de la vuelta 24 a la vuelta 27. Con punto sobre punto por nuestros 28 medios puntos. La vuelta 28 la vamos a hacer igual de punto sobre punto, pero en el último punto vamos a hacer un cambio de color. Para el color de la camisa. Yo se la voy a poner igual negra. Pero si ustedes la van a hacer en blanco. Hacen un cambio de color en el último punto en el último punto de la vuelta número 28. Para la vuelta número 29 vamos a hacer punto sobre punto, pero solo tomando la hebra de atrás. Igual punto sobre punto por nuestros 28 medios puntos. Igual punto sobre punto por nuestros 28 medios puntos. Para la vuelta número 30 vamos a hacer punto sobre punto. Estos ya tomados normal. Igual por nuestros 28 medios puntos. Para la vuelta número 31 vamos a hacer 5 medios puntos y disminución. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Y al final nos van a quedar 24 medios puntos. Ahora vamos a continuar de la vuelta 32 a la vuelta 37 con punto sobre punto por nuestros 24 medios puntos. Ya llegué a mi vuelta número 37 y en la siguiente vuelta vamos a unir los brazos. Vamos a empezar con 4 medios puntos. Y vamos a unir el primero. Metemos el gancho en el brazo. Y en el cuerpo. Así vamos a tomar 4 puntos. Ahora vamos a hacer 7 para el pecho. Y de nuevo para el otro brazo los 4 puntos. Vamos a terminar la vuelta con 5 medios puntos. En total vamos a tener los mismos. Vamos a cortar un pedacito de alambre para pasarlo por los brazos. La vuelta número 39 la vamos a hacer de punto sobre punto por nuestros 24 medios puntos. Vamos a empezar con los 4 de aquí. 4 del brazo, 7 del pecho, 4 del brazo y 5 en la parte de la espalda. Así. Ya que estamos en esta parte vamos a colocar el alambre. Al terminar esta vuelta, la vuelta número 39, vamos a colocar el alambre. Yo lo corto así y le doblo las puntas. Igual vamos a ir rellenando a como vamos avanzando. Y vamos a continuar a la vuelta número 40. Vamos a hacer medio punto y disminución y lo vamos a repetir por toda la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 16 medios puntos. Para la vuelta número 41 vamos a hacer 2 medios puntos y disminución. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Y al final vamos a tener 12 medios puntos. En el último punto vamos a hacer un cambio de color al color carne. La vuelta número 42 la vamos a hacer de punto sobre punto, pero solo tomando la hebra de atrás. Así por nuestros 12 medios puntos. Vamos a continuar con la vuelta 43 y 44, ya tomando el punto normal. Así por nuestros 12 medios puntos. Para la vuelta número 45 vamos a hacer 12 aumentos. Aumento en cada punto. Y al final vamos a tener 24 medios puntos. Con esto ya vamos a empezar la cabeza. Los brazos no llevan relleno, solo llevan el alambre. Para la vuelta número 46 vamos a hacer 3 medios puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Y al final vamos a tener 30 medios puntos. Para la vuelta número 47 vamos a hacer 4 medios puntos y un aumento. Igual lo vamos a repetir por toda la vuelta y al final vamos a tener 36 medios puntos. Para la vuelta número 48 vamos a hacer 5 medios puntos y un aumento. Lo vamos a repetir por toda la vuelta. Y al final nos van a quedar 42 medios puntos. Para la vuelta número 49 vamos a hacer 6 medios puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Y al final nos van a quedar 48 medios puntos. Para la vuelta número 50 vamos a hacer 7 medios puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Y al final nos van a quedar 54 medios puntos. Esta es nuestra última vuelta de aumentos. Ahora vamos a continuar de la vuelta 51 a la vuelta 63. De punto sobre punto por nuestros 54 medios puntos. Llegué a mi vuelta número 63. Y ahora vamos a colocar los ojitos en la vuelta número 55. Vamos a dejar 9 puntos de separación. Y vamos a bordar las cejas, la nariz y el lunar. Para la ceja vamos a subir de donde está el ojo. Dos vueltas hacia arriba. Y la vamos a hacer de 4 puntos de larga. Vamos a meter ahí en esa misma vuelta. Ahora no vamos a bajar ni nada. Y vamos a pasar de nuevo. Ahora nos vamos a recorrer. Medio punto hacia un lado. Y aquí en medio del punto ahí vamos a meter la aguja. Y subimos. Así. Igual vamos a marcar la otra. Y la nariz la vamos a marcar en la vuelta número 50. Vamos a tomar 2 puntos centrales. Y vamos a pasar el hilo unas 4 veces. Y vamos a continuar cerrando la cabeza. Para su lunar yo solo lo marqué aquí de donde está la nariz. Una línea abajo. Y con un nudo. Pasé 2 veces en la aguja. Y regresé ahí mismo. Así. Ahora sí vamos a continuar cerrando la cabeza. Vamos a colocar un palito de madera o de plástico. Para darle soporte y que no se mueva. Y para la vuelta número 64. Vamos a hacer 4 medios puntos y disminución. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta. Y al final nos van a quedar 45 medios puntos. Para la vuelta número 65 vamos a hacer 3 medios puntos y disminución. Esto lo vamos a repetir por toda esta vuelta. Y al final vamos a tener 36 medios puntos. Para la vuelta número 66 vamos a hacer 2 medios puntos y disminución. Así por toda esta vuelta. Y al final nos van a quedar 27 medios puntos. Vamos a rellenar muy bien la cabeza y vamos a continuar para la vuelta número 67. Vamos a hacer medio punto y disminución. Y lo vamos a repetir por toda la vuelta. Al final nos van a quedar 18 medios puntos. Para la vuelta número 68 vamos a hacer 9 disminuciones. Para la vuelta número 69 vamos a hacer 4 disminuciones y vamos a cortar la hebra para terminar de cerrar con una aguja. Con una aguja vamos a tomar nuestras 5 hebras y lo jalamos para terminar de cerrar. Escondemos la hebra. Y ahora vamos a continuar con sus orejas y el cabello. Para las orejas vamos a hacer un anillo mágico. 1 cadena y 6 medios puntos altos. Cortamos una hebra larga para poder coserla. Y ajustamos. Las orejas las vamos a coser aquí en esta línea del ojo. Y vamos a dejar unos 5 puntos libres. Y ahí las vamos a coser. Para el cabello vamos a empezar con el color negro y un anillo mágico de 6 medios puntos. Lo ajustamos. Para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Y al final de esta vuelta nos van a quedar 12 medios puntos. Para la vuelta 3 vamos a hacer medio punto y aumento. Así por toda esta vuelta y al final vamos a tener 18 medios puntos. Para la vuelta 4 vamos a hacer 2 medios puntos y un aumento. Así por toda esta vuelta y al final vamos a tener 24 medios puntos. Vamos a hacer 2 medios puntos. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y vamos a empezar el primer mechón. Vamos a hacer 16 cadenas. Y vamos a hacer un punto deslizado en la que sigue medio punto. Y en las demás vamos a hacer medio punto alto en cada cadena. Ya que llegamos al final vamos a deslizar en el punto que sigue. No vamos a saltar puntos ni nada. Ahora vamos a hacer 20 cadenas. Igual vamos a regresar a partir de la segunda con punto deslizado. En la que sigue medio punto. Y en las demás cadenas medio punto alto en cada cadena. Vamos a deslizar en el punto que sigue. Y vamos a repetir este mechón de 20 cadenas. Hasta que tengamos 15. Repetimos las 20 cadenas. Regresamos con punto deslizado. Medio punto, medio punto, luego medio punto alto. Vamos a repetir hasta tener nuestros 15 mechones de 20 cadenas. Ya que terminemos nuestros 15 mechones de 20 cadenas. Vamos a repetir ahora este. Que es el de 16 cadenas. Vamos a hacer estos mechones de 16 cadenas hasta llegar aquí. Aquí ya llegué a mi último mechón. En total vamos a tener 24 mechones. Cerramos con un punto deslizado. Si ustedes los van a coser, dejan aquí una hebra larga. Yo solo lo voy a pegar. Esto lo vamos a acomodar. Así. Aquí nuestro primer mechón de 16. Y de este lado igual. Estos van a ser su patilla. Así. Y estos largos los vamos a ir acomodando así de uno por uno. Y hasta terminar de cubrir la cabeza. Estos que son los mechones cortos. Van a ir acomodados aquí. La mitad para un lado y la mitad para el otro. Así. Ahora vamos a continuar con la chamarrita. Así nos va a quedar el cabello. Así. Yo la voy a hacer en el color camello. Si la van a hacer como mi otro modelo, es en color rojo. Vamos a empezar con 35 cadenas. Vamos a regresar con medio punto en cada cadena a partir de la segunda. En total vamos a tener 34 medios puntos. Vamos a girar el tejido. Y de nuevo vamos a hacer puntos sobre cada punto. Por nuestros 34. Toda la chamarrita la vamos a tejer en medio punto. Esto lo vamos a repetir hasta que tengamos 6 vueltas. Aquí al final giramos. Y de nuevo aquí al final giramos. Hasta que tengamos. 6 vueltas de 34 medios puntos. Aquí terminé mis 6 vueltas. Para la vuelta 7 igual vamos a girar. Vamos a empezar con una disminución. Saltamos un punto y en el punto que sigue. Ahora vamos a hacer 6 medios puntos. Y una disminución. Ahora 7 medios puntos y disminución. De nuevo 6 medios puntos y disminución. De nuevo 6 medios puntos y la disminución. giramos. Giramos. En total vamos a tener 30 medios puntos. Vamos a girar. Y esta sería nuestra vuelta número 8. Vamos a hacer 15 medios puntos y disminución. Y vamos a terminar con 14 medios puntos. Ahora vamos a hacer la vuelta 9 y la vuelta 10. De punto sobre punto por nuestros 30 medios puntos. Ahora vamos a empezar a formar la parte que va aquí. Lo que va a formar las mangas. Vamos a girar. Y hacemos 7 medios puntos. Hasta ahí vamos a llegar. Giramos. Hacemos una cadena. Y saltamos este primer punto. Vamos al que sigue y hacemos medio punto en cada punto. En total vamos a tener 6. Giramos. Hacemos una cadena. Y repetimos los 6 medios puntos. Giramos. Hacemos una cadena. Y saltamos el primer punto. Ahora vamos a tener 5 medios puntos. Hacemos una cadena. Y ahora vamos a hacer disminución. Saltamos el primer punto. Hacemos 1. 2. 3. Y 4. Giramos. Una cadena. Saltamos el primer punto. Y ahora vamos a tener 1. 2. Y 3. Giramos. Hacemos una cadena. Saltamos el primer punto. Para que acá se nos forme el cuello. Y ahora tenemos 2 medios puntos. Giramos. Una cadena. Y un medio punto. Y así nos va a quedar esta parte. Y así nos va a quedar esta parte. Vamos a cortar la hebra y hacer el otro lado. Para este lado vamos a empezar. Pero hay que checar bien que vayamos por la parte de atrás. Vamos a contar los 7 medios puntos. Y ahí vamos a enganchar. Vamos a repetir lo mismo con las mismas disminuciones. Hicimos los primeros 7. Giramos. Ahora vamos a empezar aquí. 1. 2. 3. 4. 5. Y la disminución la vamos a hacer aquí. Hacia el lado donde nos va a quedar la manga. Aquí es donde nos va a quedar el cuello. Giramos. Y ahora hacemos medio punto en cada punto. Giramos. Cada que giremos vamos a hacer una cadena. Vamos a saltar el primer punto. Vamos a hacer 1, 2, 3. Y también vamos a saltar el último. En total vamos a tener 4 medios puntos. Giramos de nuevo la cadena. Y medio punto en cada punto. Y medio punto. De nuevo. Una disminución al inicio. Y una al final. De nuevo cadena. Disminución. Y de nuevo cadena. Y medio punto. En total nos van a quedar 18 vueltas. Así nos tiene que quedar esta pieza. Ahora vamos a hacer la parte de la espalda. Vamos a enganchar aquí en el primer punto. Y vamos a hacer medio punto en cada punto. En total vamos a tener 16 medios puntos. Y ahora vamos a girar. Una cadena. Saltamos el primer punto. Y también vamos a saltar el último punto. Para hacer una disminución. En total vamos a tener 14 medios puntos. Y vamos a hacer una disminución. Y vamos a hacer una disminución. Saltando el primer punto. Y también al final una disminución. En total vamos a tener 12 medios puntos. Para la siguiente vuelta vamos a hacer punto sobre punto. Por nuestros 12 medios puntos. De nuevo giramos. Y hacemos disminución al inicio y al final. En total vamos a tener 10 medios puntos. Vamos a girar y vamos a repetir punto sobre punto. Por nuestros 10 medios puntos. En las 3 vueltas que nos faltan para llegar a la misma altura que estas. Igual debemos tener las 18 vueltas. Así nos va a quedar. Vamos a dejar una hebra larga para poder coser los hombros. Vamos a juntarla así. Y vamos a coser aquí agarrando 2 puntos de la espalda. Y de este lado igual. Así. Con una aguja solo lo vamos a coser aquí. Vamos a tomar. Una orilla. Y en el siguiente punto agarramos el punto. Vamos a esconder la hebra y vamos a continuar con sus mangas. Así va a quedar ya volteada. Ahora vamos a empezar con las mangas. Si van a hacer este modelo van a empezar en color blanco. Vamos a hacer 13 cadenas. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Y ahora vamos a hacer medio punto en cada cadena. Vamos a cerrar la vuelta en el primer medio punto. En total vamos a tener 13 medios puntos. Y ahora vamos a girar. Hacemos una cadena. Y medio punto en cada punto. Vamos a hacer así 10 vueltas. Girando en cada vuelta. Para que tengamos este mismo patrón. Vamos a hacer las 13. Giramos. De nuevo los 13 medios puntos. Y giramos. Aquí llega mi vuelta número 10. Y ahora vamos a hacer disminución al inicio y al final. Saltamos un punto. Y en el punto que sigue hacemos nuestro medio punto. Y en el punto que sigue hacemos nuestro medio punto. aquí al final saltamos 1 y nos vamos al que sigue en total vamos a tener 11 medios puntos ahora no vamos a cerrar la vuelta vamos a girar hacemos medio punto saltamos el primero saltamos este y nos pasamos al que sigue en total vamos a tener 9 medios puntos vamos a repetir esto hasta que tengamos 3 medios puntos disminución al inicio y al final ya llegué a donde me quedaron 3 medios puntos y ahora vamos a girar hacemos el primer medio punto y una disminución para que tengamos en total 2 medios puntos giramos un medio punto y ahí vamos a cortar la hebra de esta forma nos va a quedar la manga esta la vamos a dejar larga para coserla a esta parte y de la misma forma vamos a hacer la otra manga ya que tengamos las mangas vamos a coserlas por aquí por la parte de enfrente por nuestro lado que va a ser el frente por ahí las vamos a empezar a coser vamos a ir tomando un punto y un punto de la manga vamos a ir tomando un punto y un punto de la manga 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 Gracias. Así vamos a continuar por todo alrededor, igual en la otra manga. Ya que hayamos cosido nuestras mangas, vamos a empezar aquí, contamos 14 vueltas y ahí vamos a enganchar, vamos a empezar a hacer el cuello. Si están haciendo la chamarrita en color rojo, aquí vamos a enganchar el color rojo, hacemos una cadena y vamos a ir metiendo así, medio punto. Vamos a hacer 5 medios puntos y disminución. De nuevo vamos a hacer 5 medios puntos y disminución. Y vamos a terminar con 5 medios puntos. Igual vamos a llegar a la vuelta 14. En el último punto hacemos un cambio de color. Giramos. Y ahora vamos a hacer medio punto en cada punto de la vuelta anterior. Vamos a saltar el primer medio punto y en el que sigue. Igual al final nos vamos a saltar el último punto. De nuevo en el último punto hacemos un cambio de color. Giramos. Y ahora hacemos medio punto en cada punto. Y ahora hacemos medio punto en cada punto. Y ahora hacemos medio punto en cada punto. Vamos a cortar la hebra y la vamos a esconder. Así nos va a quedar el cuello. Y ahora solo vamos a hacer estos detalles. Vamos a enganchar aquí en nuestra segunda vuelta. Y vamos a hacer punto deslizado. Estos van a quedar por la parte de adentro. Y por la parte de enfrente se lo van a quedar así. En la primera vuelta también vamos a repetir lo mismo. Con una aguja vamos a marcar esta parte de la bolsa. En la vuelta número 3. Y la vamos a tomar así de la 3 a la 5. Y la vamos a tomar así de la 3 a la 5. Así. Igual para el otro lado. Así nos va a quedar su chamarra. Ahora vamos a continuar con su gorra. Yo voy a hacerlo en este color beige. Pero si ustedes la van a hacer así van a empezar con color blanco. Vamos a empezar con un anillo mágico de 8 medios puntos. Lo ajustamos. Para la vuelta 2 vamos a hacer 8 aumentos. Y al final de la vuelta vamos a tener 16 medios puntos. todas las vueltas las vamos a tejer en espiral. Para la vuelta número 3 vamos a hacer medio punto y aumento. Así por toda esta vuelta. Y al final vamos a tener 24 medios puntos. puntos. Para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 medios puntos y aumento. Así lo vamos a repetir toda la vuelta. Y al final vamos a tener 32 medios puntos. Para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 medios puntos y un aumento. Así lo vamos a repetir por toda la vuelta y al final vamos a tener 40 medios puntos. Para la vuelta número 6 vamos a hacer 4 medios puntos y un aumento. Así por toda la vuelta y al final vamos a tener 48 medios puntos. Para la vuelta número 7 vamos a hacer 5 medios puntos y un aumento. Así lo vamos a repetir por toda la vuelta y al final vamos a tener 56 medios puntos. Para la vuelta número 8 vamos a hacer 6 medios puntos y un aumento. Así lo vamos a repetir por toda la vuelta y al final vamos a tener 64 medios puntos. puntos. Para la vuelta número 8 vamos a hacer 6 medios puntos y un aumento. Así por toda la vuelta y al final vamos a tener 40 y. Para la vuelta número 8 vamos a hacer 6 medios puntos y un aumento. Esto lo vamos a repetir por toda la vuelta y al final vamos a tener 64 medios puntos. Ahora vamos a hacer de la vuelta 9 a la vuelta 16 punto sobre punto por nuestros 64 medios puntos. En el último punto de la vuelta 16 vamos a hacer un cambio de color. Yo voy a cambiar a color negro. Si están haciendo el otro modelo cambian a color rojo. Vamos a hacer esta vuelta igual de punto sobre punto. Así vamos a dejar nuestra vuelta número 17. Vamos a doblar por la mitad y vamos a tomar 11 puntos para un lado y 11 para el otro. Por la hebra de enfrente y vamos a enganchar con la otra punta de color negro. Vamos a hacer un medio punto. Y en el que sigue un aumento. Así vamos a ir solo tomando la hebra de enfrente. Y vamos a hacer medio punto y aumento, medio punto y aumento. Hasta terminar nuestros 22 puntos de la parte de enfrente. Así nos va a quedar. Ahora vamos a girar. Hacemos una cadena, saltamos el primer punto y en el que sigue vamos a hacer medio punto en cada punto. Igual al final vamos a hacer una disminución. En nuestra primera vuelta de esta parte nos van a quedar 30 medios puntos, en esta que sigue nos van a quedar 28 medios puntos, porque vamos a disminuir al principio y al final. Vamos a girar, hacemos una cadena, saltamos el primer punto y en el que sigue vamos a hacer medio punto en cada punto y disminución al principio y al final. En esta que es nuestra tercera vuelta nos van a quedar 26 medios puntos. De nuevo vamos a girar, esta sería nuestra vuelta número 4. Igual una cadena, saltamos el primer punto. Y en total vamos a tener en esta vuelta 24 medios puntos. Esta es nuestra última vuelta. Igual disminución al inicio y al final. Vamos a cortar esta hebra. Y ahora sí, vamos a continuar por aquí. Esta sería nuestra vuelta número 18. Vamos a hacer medio punto por todo alrededor, medio punto pasando por aquí. Y llegamos aquí. Aquí llegué al final de mi vuelta y solo vamos a cerrar con un punto deslizado. Si ustedes van a coser la gorra, le dejan una hebra larga. La vamos a colocar así. Para bordar las letras vamos a ocupar el color negro. Vamos a marcar el centro. Contamos tres vueltas del color claro. Y ahí sacamos la aguja. Bajamos por dos vueltas. Y tres hacia un lado. Para hacer la primera letra que es la C. Regresamos. Subimos por cinco vueltas. Y hacia un lado los tres puntos. Igual bajamos dos vueltas. Y nos brincamos para marcar la T. Para esta parte de arriba vamos a usar cinco puntos. Cinco puntos de largo. Y regresamos hacia la mitad. Bajamos. Y subimos para marcar esta. Y subimos para marcar esta. Cuando ya estén colocando sus gorras y la van a coser o a pegar. Van a poner un pedacito de relleno aquí para que le dé más forma. Así. Solo en esta parte. Y así nos va a quedar nuestro pequeño Nathanael. Espero que les haya gustado. Y si lo realizan, etiquétenme en Facebook o Instagram para poder ver sus trabajos. Nos vemos en un siguiente tutorial. Y así nos vemos en el próximo tutorial. Y así nos vemos en el próximo tutorial. Gracias.